bueno gente bienvenido de vuelta aquí al canal estamos en otro custom map de esto de un videojuego y el mapita se llama skyline x supuestamente es un videojuego antiguo yo nunca lo jugué la verdad no me suena pero para la gente experta si le sonora esto muchísimo el mapa me imagino que los bichos estos también así que bueno gente vamos a ver qué tal el mapita de momento me gusta porque es bastante amplio y tiene buena pinta o sea realmente por gráficos no no nos vamos a enfocar vamos a enfocarnos enteramente en el gameplay perfecto esto es que mire mire como ya lo tengo de controlado ya esto es increíble ya mira 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 no nos tardamos ni 10 segundos en hacerlo vale perfecto perfecto esto está perfecto se matará a los zombies y de paso vamos a ir moviéndole esta vaina a ponerlos a que corran ya como si esto fuera ronda ronda 200 a ver qué cojones tío hay que echarle huevos a la vida no a ver tenemos pistolita y mira tenemos las las pistolitas está las armas de la costa es por fin y la verdad se agradece sinceramente o mira hemos encendido la corriente se ha ido la el agua a ver a ver a ver va y per que monos por aquí por 2000 vale me parece fantástico el paga pues ya lo tenemos desde ya o sea me parece una locura es un poco demasiado pronto el pack a punch pero vale lo que hay hay límite de perks por cierto pero que el pack a punch esté tan a la mano me parece una locura va y per que es lo 2500 vale ahora tenemos cinco no ya no ya los teníamos de antes pero bueno no importa hay muchas cositas por abrir a ver gente hay muchas puertas vale a ver el icu está aquí pero y eso no se puede abrir pero qué es esto esto son puertas no a que no 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 que no que no que no que no son puertas vale y entonces a ver pero me estás contando y como como así que no se pueden abrir puertas no no entiendo será que me he cargado el mapa por haber activado la corriente hola que no que no que no era mi intención eh no 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 a ver a ver a ver espérate 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 o sea que es que las puertas van cambiando dependiendo de donde vayamos mira 1250 por aquí creo que toca abrirlas en una orden puede ser a ver a ver esto donde nos lleva otra piscina completamente vacía el bulls este que es brutal ese perk o sea creo que es de los perks obligatorios de pillar si están jugando un mapa difícil o directamente si están jugando cualquier mapa pillarlo porque es muy bueno vale aquí estamos en el segundo piso aquí si vamos rápido porque realmente las piezas se ven muy fácil porque está todo súper limpito bonito no hay problema vale fuera de aquí bicho vamos a asegurar un poco también con armas de estas de pared vale con eso vamos subiendo las armas del nivel un poco no vale y aquí que aquí tenemos una caja a ver bueno vamos a tirar de caja mira mira esto tan limpito y está y esta skybox tan rara no me interesa porque no tenemos accesorios así que nada fuera de aquí tenemos que volver gente porque aquí no tenemos absolutamente nada o sea que nos devolvemos reveal inería 1 delite inentiente deswetentur reveal area round 10 a que se van abriendo áreas a medida que van pasando las rondas y mira qué interesante ah oye y esto por aquí que a ver ah vale que esta era otra zona esta era otra forma de llegar allá arriba no vale el quick rival por ahí que ya lo teníamos en esta zona yo creo que ya hemos explorado todo salvo esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí era por donde hemos venido antes vale y tenemos bastantes puertas por abrir en aquí vamos rapidito gente porque si no nos come el tiempo y y no creemos es una krm aquí tan lejos yo digo y pa qué tío y esto oh un momentito vale fuera estos bichos vale spiccola por aquí sin problema que tenemos por aquí ah una raygon por 10.000 powers vale tenemos aparte el titán también vale permiso que voy pasando permiso ah amigo mira la viuda por aquí pero no podemos pillar más perks o sea tenemos que ir al muñequito ese del medio no oye me encantan estos monstruos eh unas escaleras que nos llevan directamente a ninguna parte ya entendido vale más puertas por aquí esto no se podrá abrir si se puede abrir vale vamos avanzando poquito a poco mira ubicación de caja esto lo vamos haciendo rapidito a ver me lo siento en cuenta aquí llegamos otra vez al inicio y de hecho ustedes saben lo que vamos a hacer no ya tenemos seis slots el monkey que ya tenemos los monitos perfecto me gustaría pillar el IQ sinceramente el IQ es bastante bueno espera 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 2, 4 que no me lo deja pillar por qué eh no me deja pillarlo me han estafado eh gente me han estafado ahora puedo tener 7 perks ya 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 pero como oye oye yo soy mi mole matemáticas o algo pasa aquí no quita quita a ver a ver y no me deja comprarlo oye 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 me están estafando no me lo puedo creer que puedo cargar 8 pero o sea entiendo que no me deja pillar determinados perks no o sea esto no lo puedo pillar no pero si tengo 6 oye 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 no entiendo nada y el flopper tampoco me lo deja pillar vale eh a ver gente que más hacemos por aquí vale este perk es bastante guapo pero de momento aquí no tenemos nada vale zombies vamos a matar estos bichos ya xm53 de pared por cuánto por 10 mil pavos pero quién se compra eso broco bueno aquí en principio no queda nada este perk siempre ya lo vemos en todos los sitios uy esta brechis sinceramente gente esto sí que vale mucho la pena pillarlo y aparte tenemos los accesorios está guapo vale esto para el escudo que no hay escudo yo no sé por qué la gente mete perks que son inútiles sabiendo que ese perk es sólo útil cuando hay escudo y no meten escudo en el mapa o sea vamos a ver un poquito de por favor y respeto y esto qué es qué es esto ah vale que hemos obtenido una bandera con el símbolo de omega ya bueno y qué y aquí no hay absolutamente nada no solamente vale una bajada por aquí y aquí llegamos a otra zona completamente random o sea el mapa es gran una wonderwaffe de pared pero bueno esta gente que le oye de verdad o sea la gente quiere que uno se pase el custom pero 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 obligado eh te mete wonderwaffe de pared te mete rigon de pared o sea vamos a ver tío es decir que yo sé que jugar zombies es divertido y tal pero pero llega un punto en que ya tienes tantas cosas a la mano que ya se vuelve como aburrido no digo vale este es el perk que está buscando por cierto estas puertas me imagino que se irán abriendo poco a poco mira una brm que también es un cheto de arma y esto que se supone que es oye esos son cristales de minecraft no o sea realmente no tengo ni idea de este de este juego pero bueno para los que hayan crecido con este juego ya me dirán y el perro creo que se ha bugueado eh ay dios mía madre mía ven esto es lo que les comentaba yo se ha bugueado el perro o se ha bugueado el perro o no aparece o o no me quiere matar yo qué sé le ha remordido la conciencia o algo qué pasa qué pasa eh míralo míralo no es que el mapa o sea seguramente está bugueado o es que el mapa era tan grande que no le había dado tiempo a encontrarlo vaya tela eh a ver gente yo lo que quiero es pillarme esta vaina que supuestamente vean dos cuatro ahora tenemos seis pero supuestamente podemos comprar ocho y solo me deja comprar uno es como a ver hola el mapa está guapo ahí tenemos que llegar ojo y es que claro hace falta hace falta que se abran determinadas vainas estas todavía no se han desbloqueado es como que o sea me gusta el concepto porque poquito a poco vamos a ir desbloqueando zonas a medida que sobrevivimos rondas me gusta mucho ese concepto de hecho está bastante curioso voy a tirar un mono por ahí vale perfecto mmm ¿por dónde fue que vinimos gente? a ver esto ya se está volviendo un poco como confuso ¿no? ¿no les parece? a mí me parece que sí esto se puede abrir a mí no me tocan los huevos claro que sí claro mira es una nueva o sea este mapa en verdad bastante grande y sí esto es como un mapa me recuerda mucho a minecraft pero no es un juego de playstation 1 aparentemente sky x yo me acuerdo que yo jugué en su día matchmerc hellbender un montón de de juegos así súper antiguos que la mayoría de gente seguramente no conozca pero esto yo no 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 para nada vamos a ver gente necesito encontrar mule kick bueno que también podríamos comprar esa vaina pero debido a la cantidad de perks y chetos que hay en este mapa creo que el brace bull es overkill ¿no? mira mira y ahí hay zonas cerradas también vale que sí que sí que quiero pasar la ronda gracias muy amable perfecto y por oye ¿por dónde coño se llega? ah mira por aquí ah por aquí por aquí por aquí era que se iba vale 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 la puerta está abierta el e-car 9 no me interesa rip tampoco ¿y esto qué es? lol ¿y eso? perros otra vez oye y ese grito ese grito hermano no entiendo nada gente a ver flopper no me lo va a pillar quiero pillarme mule kick por favor ¿dónde está mule kick? vamos a correr rápidamente no por aquí no es vale 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 vamos a calmar un momento vamos a matar a todas estas porquerías y vamos directamente a buscar a mule kick gente porque es que mira y este es el guapo este es el espicola chulo vale perfecto para arriba para arriba vamos para arriba no no era por aquí mierda hermano fíjate creo que si era creo que era por aquí pero bajando las escaleras o sea es que esto parece más un laberinto que otra vaina hermano por aquí por aquí por aquí vale perfecto o sea realmente va a estar guapo cuando sobrevivemos más rondas porque en realidad todas estas puertas van a estar accesibles y vete tú a saber en alguna de ellas estará el final de mapa o es que ya tenemos el final de mapa desbloqueado gente creo que si me parece que si a ver un momento claro mira es que ahora mismo es tedioso volver es muy tedioso volver porque están todas estas vainas cerradas mira mira revelé en área 3 deleting 7 entries o sea que o sea las entries son puertas ¿no? pero claro ¿qué puertas? ¿cuáles son las que se han quitado? yo veo las mismas digamos que sí vale vale tenemos terpeg slots oye yo estoy seguro que habíamos visto el final de mapa ¿no gente? ¿eh? y si no lo encontramos yo creo que esto va a ser un GG o sea realmente me gusta mucho el concepto de este mapa porque es como que hay progresión en las puertas sobreviveis determinadas rondas y se van a desbloquear las puertas o sea eso me mola bastante podemos pillar esto ¿sí o qué? y sí sinceramente me gusta es bastante creativo y creo que se puede poner bastante complicado en rondas altas aunque bueno tampoco se crean que va a ser mucha dificultad pero me gusta el concepto me gustan los zombies me gusta ese estilo como de Minecraft está muy bonito también y está muy bien detallado o sea realmente mi respeto es para el creador porque está está bastante bueno mira aquí abrimos oh esta puerta que era la que nos llevaba Mule y esta se ha abierto también a ver que hay aquí ah mira hemos conectado ya un poquito más del mapa o sea yo me imagino que en unas 5 ronditas más ya habremos activado o desbloqueado la mayoría del mapa ¿no? lo que sí me deja un poco con la duda antes de terminar el mapa es ¿y cómo se llega ahí? creo que esa zona la tenemos bloqueada o algo ¿sí o qué? a ver a ver a ver espérate espérate antes de terminarlo y ten coño creo que ya la tenemos desbloqueada creo que no nos habíamos dado cuenta ah mira claro que la teníamos desbloqueada sí señor no nada gente esto es un GG espero que les haya gustado mucho esta review cortita algo bastante sencillito y práctico así que bueno dale like si te ha gustado compartir y nos vemos chao chao